Pedazo de noticia buena, 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 que vamos a ver ahora de Bitcoin. Hay noticias muy buenas, excelentes, super bullies y hay noticias un tanto limitantes. Pero bueno, vamos a empezar con la que hoy nos afecta directamente en el muy corto plazo, que expiran 6.200 millones en opciones de Bitcoin. ¿Cómo reaccionar el precio? Bueno, resulta que el punto de máximo dolor son los 61K. Además, bueno, pues seguimos ahí con el precio lateralizando, cosa que está bien en este caso. Y fijaros que es muy gracioso, ¿no? Porque te viene aquí y te dice el punto de dolor máximo, es decir, el precio del preactivo causará pérdidas financieras al mayor número de holders. Es de 61.000 dólares. Lo siento mucho, pero el Bitcoin que yo holdeo a mí no me hace perder dinero. Estos son holders de opciones, holders y gente que está en futuros. O sea, bueno, es otra forma de expresarlo, ¿no? Porque es que alguien me ha dicho, es que ponen holders. Ya, chicos, pero es que holders no es solamente lo que os dicen. En fin, la realidad es que, bueno, está en la zona de 61, donde más va a poder crear pérdidas. Mientras se mantenga en torno a la zona en la que estamos, pues va a ser bastante limitante. Si sube un poquito, tampoco podría haber algunas pérdidas, evidentemente, pero tampoco demasiadas. Así que, bueno, ahí está la cosa. Está la cosa rabiosa. Bueno, importante. Muy, muy importante. Antes de ir a la parte de esas noticias que limitan, vamos a la importante, a la buena, a la bullish. Morgan Stanley reúne 15.000 brokers para promover los ETF de spot de Bitcoin. ¿Y esto por qué es importante? Porque, evidentemente, ya hemos visto, y la realidad, nos guste o no nos guste, es que esos ETFs mueven pasta, mueven dinero, mueven liquidez. Así que, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Porque ya que han entrado las instituciones, yo era totalmente contrario. Ah, porque cuando entran las instituciones es lo mejor. Bueno, no sé hasta qué punto es mejor. A mí me gustaba más antes. Pero bueno, han entrado. Hay que ir a la realidad. Hay los pies en el suelo. Están dentro. No nos gusta. No importa. Pero si ya que entran, pues que entren a muerte, ¿no? Que entren a machete. A machete con todas las consecuencias. Es decir, si no estás formado, ya puedes empezar a formarte. Porque lo que hace esta gente en los mercados no tiene nada que ver con lo que has estado viendo hasta ahora. Y mucho menos con la suerte que has tenido. Así que, chicos, estáis tardando en ir a la escuela. Por cierto, dentro de poco voy a hacer una promoción sobre el tema de formación con algo muy especial. Algo para que dejéis de llorar. ¿Vale? Ya os lo diré. Poco a poco. Paso a paso. Bien, vamos al punto importante. Y yo creo que es el que nos coarta a todos. El FBI advierte contra los servicios de criptomonedas no registrados ante el creciente riesgo de fraude. O sea, te dicen, cuidado, ¿eh? Cuidado que te van a estafar. Te van a... ¿De qué hablan? De momento por las sanciones que han emprendido. Las sanciones que han emprendido contra Samurai Wallet. Que, claro, lo que dicen ellas. A ver, nosotros lo que hacemos no es limpiar el dinero de nadie. Aquí lo que hacemos es que la gente pueda hacer transacciones anónimas. Punto. Punto pelota. Pero, claro, eso no interesa. Eso no es bueno. Así que lo que hablan es de los servicios no registrados que planteen riesgos. Están hablando de todos aquellos que no tengan KYC. ¿Vale? Que no tengan... No cumplan las normas, especialmente las relacionadas con los requisitos contra el lavado de dinero. Entonces, iréis viendo poco a poco, ¿vale? Desconfiar en los servicios que no solicitan información de KYC. Iréis viendo poco a poco cómo eso se va a ir cerrando. La cuestión es que hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer. Bueno, que eso ya... Lo siento, por ahí una parte del curso que voy a ampliar. Os voy a decir un par de cositas. Que os vais a flipar. A flipar. Cosas por hacer. ¿Vale? En las cuales es importantísimo. Importantísimo. Y te va a tocar un pie. Que si están con una lavadora, otra lavadora, sin lavadora, directo o no directo. En fin. Si al final ellos dicen que por nuestra seguridad, ¿no? Porque al final ellos lo principal, ¿no? Lo principal que dicen en la noticia. Lo principal que dicen siempre todos. ¿Vale? Es que son servicios no registrados. En los que, bueno, pues te van a robar tu dinero. Te van a estafar y no sé qué, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que decimos es que lo que queremos es nuestra privacidad. Y que si me estafan es mi problema. ¿Vale? Si me estafan, al final es mi problema. Porque soy yo la única persona que ha decidido ir por ese camino. Y nos hemos metido batacazos. Seguro. ¿Y nos vamos a meter algo más? Seguro. Sería estúpido pensar que no. Pero yo quiero mi privacidad hasta el punto en el que pueda mantenerla. Evidentemente, pues como decía Memo, no, evidentemente no, no, no. La realidad es que no nos van a dejar tenerla. Y es mejor no tener privacidad con pasta que tener privacidad sin pasta. ¿Vale? Mucho menos. ¿Que te van a intentar robar esa pasta? Bueno, pues quizás haya formas de que no te la roben tanto. Legales. Cuidado. Esto es súper importante siempre. Legales. Así que vamos al mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Mirad. USDT. ¡Pam! Otra vez a tocar con la resistencia. A ver si puede, si no puede con este máximo anterior. Pues ya lo que haremos. Pues volver a bajar a la línea de tendencia. Eso significaría que, puff, pues que Bitcoin subirá. En este caso, lo que quiero en esta lista no es ver fondos de Bitcoin. Lo que quiero es aquí el seguimiento principal. Que vayamos a BTC1. Aquí en los futuros. ¿Vale? Como ya vimos ayer. ¿Qué pasó? Pues que vinimos a probar el soporte. Bajamos, probamos soporte. Vela verde. Hoy estamos aquí tonteando a la espera de ver qué narices pasa. A ver si vamos arriba o si vamos abajo a intentar volver a probar la zona de soporte. En los futuros del CME. Vale, os insisto. Esta gráfica es importante verla. Mirarla cada día. Los cierres que ha hecho. ¿Por qué? Porque es diferente y varía con esta. ¿Sí? Vemos cómo varía, por ejemplo, toda esta zona. Que aquí el soporte. Yo tengo marcado aquí el soporte. Vejad, el soporte de aquí. Sí, bueno, es un soporte relativo. Pim, pan. Toma la casitos. Entro y salgo. ¿Vale? Cosa que aquí se ve claramente que ha sido una zona de cierre de soporte. Entonces, hay que mirar las dos gráficas. Hay que ver las dos. Hay que tenerlas en cuenta. ¿Vale? No menospreciéis la gráfica de los futuros del CME porque os puede dar alegrías. O, por lo menos, indicaciones muchas veces de lo que está pasando en el mercado. De momento, Bitcoin, en nuestra gráfica donde estamos ahora en esta zona de resistencia, ¿vale? Necesitamos que cumple y pase la zona de los 65 y medio con esa línea que tenemos ahí marcada de punta de naranja y poco más. Mientras no haga eso, tenemos la opción de que tenemos un máximo, un mínimo, descendente, además, ¿vale? Máximo, mínimo, descendente, respecto al anterior. Máximo, descendente, respecto al anterior. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Hacer un máximo o hacer un mínimo? Esa es la cuestión, ¿vale? Y nos lo va a decir esta zona. Nos lo va a decir el pasar el 50% RSI. O sea, que son muchos pequeños detalles a tener en cuenta que son... Esa es la diferencia entre requete perder y no requete perder. También tenemos esta otra que es importante, la capitalización del mercado, la total, la completa. Porque estamos en una zona de soporte. Hemos venido a intentar ayer atravesarla. No hemos podido. No estamos manteniendo hoy ahí. Vamos a ver la apertura de Wall Street y vas a ver con qué ganas o desgana abre en base a eso tomar decisiones. La dominancia de Bitcoin, por su parte, hoy sube un poquitito. Ahí la tenemos. Ayer estuvo hiperplana, acabó un poquito verde y hoy sube un poco verde, pero bueno, al estar no termine y ya sabemos. Hasta que la vela no cierra, no hay que tirar nada por tierra. Por cierto, el índice del dólar, pues bueno, ha intentado esta mañana que se atraviesa la resistencia, que no. Está ahí planito justo en la zona de soporte. Veremos a ver. Y las altcoins. Bueno, en principio Río, os digo Río porque sé que hay algunos que habéis seguido la cartera pública y enhorabuena porque ya tenemos a Río tradeándose en KuCoin y se empieza a abrir el trading de Río en un montón de, después de la actualización de red, de exchange. Esto va a hacer que el volumen en Río suba bastante, se maneje bastante bien. Así que, oye, enhorabuena a todos y que ahí vamos a seguir con Río hasta el final del ciclo. Yo lo tengo claro, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero yo lo tengo claro, clarísimo. O sea, que ya lo tenéis en KuCoin también. Por otra parte, estos señores, vamos a ver cómo abren. Bien, que ayer cerraron bastante bien. De momento el premercado está un par de dólares abajo, un dolarcito y algo. Tampoco es mucho. Vamos a ver esto, porque esto varía. Este pre varía, a veces va a estar abajo, luego puede estar un poquito arriba, luego puede estar ayudando un poquito por saco. Ya veremos a ver. Así que, bueno, y el resto de altcoins, pues lo que tenemos aquí en cuanto a las ganadoras no son demasiadas. Tenemos Ordi, tenemos los cortos de Bitcoin, que suben un poquito. Río, evidentemente, que está entre las ganadoras ahora mismo. Los BTTs también, un 7,94. Pues de momento está en esta zona de soporte que ya le marcamos hace bastante tiempo. La línea de tendencia le está haciendo de resistencia. Si la pasa, bien, se irá a la zona de los 171. Si no, pues tendrá que buscar esta otra zona que tiene aquí, con un poquito más abajo. Ya veremos a ver cómo reacciona. A mí no me resulta interesante, porque... De momento de la tendencia es muy alcista, pero igual que el resto de altcoins. O sea, no hay diferencia. Pero estamos hablando de un altcoin con poco volumen, con poco precio, con poco todo. Y porque algo sea barato y sobre un céntimo, yo no me voy a hacer rico. Os lo vuelvo a insistir. Es uno de los errores de todos los novatos. Y todos lo hemos cometido. Todos. Yo ya os digo que allá por el año 98 jugué en valores de poco calado y lo único que hice fue perder dinero. Pero me dio una lección enorme. Bien. Polis también la tenemos por aquí, que estaba dando oportunidades de compra muy, muy, muy buenas. Muy buenas, a mi modo de ver. Así que bueno, eso ya cada uno que tome sus propias decisiones al respecto. Neo, Algorand, 260, también, Triun Classic, también está ahí a tope, Litecoin, otro 2% al alza. Y haciendo el trabajo de hormiguita poco a poco. Niall, ABC, tenemos aquí, perdón, LBC, los Libri Cates, Link, un 0.74, Kaspa, Maker, Bitcoin Cash, todas en verde. Poquito, poquito, las tasas y va a estar en verde. Pero bueno, tampoco hay mucho que decir. Ripple ya ha empezado en la zona de roja, está en 52, no termina de madurar. Vamos a ver en los próximos meses qué tal va. Espero que sí, yo creo que sí que va a ir bien. Noia, ORN, Matrix, Lend, VLX, VR, TIAR y HDX, que cierra ya por debajo del 5%. Tampoco son grandes las pérdidas. Sabemos que estamos ya aquí en el 3 enseguida. O sea, tampoco está bastante plano el mercado a la espera de qué pasa con la apertura, qué pasa con estos joñitos fondos aquí. A ver si somos capaces de, bueno, de hacer algo un poquito, un poquito en condiciones, un poquito decente. Así que en poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin 4 horas, está intentando, ha hecho un máximo, está intentando que esto sea una zona de mínimos para intentar atacar otra vez. Vamos a ver si esto es así. Si no puede con este máximo, ¿vale? Y con esta mecha, no denota cierta fortaleza, pues lo que haremos será seguir cayendo y ya está, ya hechas castillas. Y es en base a eso lo que tenemos que decir, actuar de una forma o de otra. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cutela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.